Y ahora la encuesta de Luna TV, que hable el pueblo. Según la UNICEF, estudios revelan como miles de niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual y violencia aquí en República Dominicana. Por esta razón, el día de hoy estamos realizando la siguiente pregunta. ¿Qué medida tendría que someterse a aquella persona que violente sexualmente o físicamente a un menor de edad? La medida que yo quiero que se le eche sean 60 años y mocharle las dos manos. A Dios que pague por su baño. Con cárcel no, porque ellos lo sueltan. La pena máxima que ponerle. Yo diría que para mí sería cadera perfecta. La medida que se le toma es que lo lleven a monumento y lo maten adelante de todo el mundo. Que inviten a la ciudad para que lo maten allá. Adelante de toda la gente, en una tarima que lo haga. Porque esa es la única opción que hay. Bueno, para mí que le metan cadena perfecta. Y si la justicia no hace nada, yo tomaría la justicia con mi propia mano. Yo diría que sería bueno tomar medidas, pero medidas drásticas. Si la ley no hace nada, yo tomo las leyes en contra de mis propias manos. Todo el peso de la ley, donde no tenga libertad para nada. Bueno, que se le tiene que dar la cadena perfecta. Y ya que aquí no hay pena de muestra, que se le dé los machos. Tiene que pagar y no se puede que le impute. Fue contra un inocente. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima. Chau place la ley, que se le va a dar la cadenapped por la ciudad. Bye-bye. 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 ¡Gracias!